hola hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es Aileen si eres nuevo aquí y en el día de hoy les traigo chicas un videito de compras sean do ustedes saben por mis tiendas favoritas Winners Marshalls también estuve haciendo una orden sephora bath and body y estuve encontrando bastante cositas ahora para la temporada del otoño saben que bueno todas las chicas hay que también le gusta andar comprando cositas para esta temporada ahora que están sacando todo y entonces en el momento de comprar nuestras cositas para el otoño para el fall y bueno bueno antes de comenzar quería saludar a una de las chicas que me estuvo comentando en el hall anterior y yo le prometí que le iba a responder su pregunta en este hall en el próximo hall que hiciera y ella me preguntó qué pensaba mi esposo de que yo fuera y hiciera y comprara tanto porque ustedes saben que a cada rato yo les traigo videitos de compras y bueno mi esposo me apoya en todas mis cosas y esto es mi hobby chicas ustedes saben ahora yo tengo este youtube channel pero tengo también mi página de instagram que es que es pink y ahí tiro muchas fotos me gusta mucho la fotografía entonces no solo yo cuando compro algo también me gusta tirarle fotos son cositas que me gustan cosas rosadas mucho maquillaje que también me gusta entonces yo colecciono ciertas cositas así que a mí me gusta y me gusta tener aquí en mi área también me gusta comprar decoración cada vez que cambia las temporadas ustedes saben y tiro foticos y hago videitos entonces este es mi hobby y mi esposo por supuesto me apoya en lo que a mí me gusta hacer él sabe que a mí me gusta la fotografía que me gusta mucho así coleccionar make-up y esas cosas es lo que a mí me gusta entonces él también tiene sus propios hobbies y me comprende y entonces no tenemos ningún problema él me apoya mucho sabe que esto me hace feliz porque no solo chicas es de salir y comprar y comprar cosas yo compro cositas que a mí me gustan entonces bueno espero que le haya respondido la pregunta a la chica que me estuvo preguntando si que decía mi esposo de todo esto y bueno esa es la respuesta mi esposo me apoya en todo esto que a mí me gusta porque realmente como les dije anteriormente es mi hobby y él lo comprende al 100% entonces espero chica haberte respondido la pregunta que me hiciste en los comentarios y bueno saludos para ti creo que me dijiste que era de colombia que eras de colombia entonces buenos saludos y bueno ya sin más ni más vamos a comenzar pero antes no se te olvide suscribirte a mi canal y darle un like si te gustan mis vídeos y también aquí te voy a estar dejando mi cuenta de instagram por si quieres ir a chequear por allá donde pongo foticas todos los días y bueno ahora sí vamos a comenzar mis amores los primeros que les voy a mostrar miren en esta tiendecita se llama the scent market y es una tiendecita que yo me encontré cerca en un pueblo que está cerca de donde yo vivo y ahí venden muchos jabones y cositas así para dar olor velas y ahí me encontré chicas este no mito miren qué lindo y entonces yo la adicione este la citó aquí para que le diera el toquecito así rosado y miren qué lindo se ve chicas me encantó si ya vieron el tour de aquí de mi área saben que yo lo tengo puesto ahí junto con todos los pumpkins pero bueno se los quería enseñar ahora en el hall porque realmente lo compré hace poquito miren qué lindo está me encanta que tiene el pumpkin y es todo hecho manualmente está hermoso también anduve chicas por el bath and body works y ahí me estuve comprando un par de cremitas y body mist el primero que me encontré fue warm vanilla sugar con la crema también chicas este huele súper rico y es un olorcito así que me gusta ahora para el otoño me encanta el olor a vainilla para el otoño y me encontré estos dos y también ya uno que es un poquito más para cuando está más frío ya para el invierno el champagne toast es que me encanta porque es rosado también y huele delicioso este huele bien bien rico para el invierno para fin de año para esa temporada y me gusta siempre comprar la gemita con el mist y también me encontré este laberito para ponerlos sanitizers miren qué bonito este es así como si fuera como si fuera una cap con el absorbente bien bien bonito chicas y unos sanitizers también de ahora de la temporada este que tiene así pumpkins están bien bonitos este con una tacita este con suetercito y bueno chicas eso fue lo que estuve encontrando en el bath and body ahora también chicas anduve por el walmart no andaba buscando nada así específico así para mi beauty room pero por casualidad pasé por donde tienen las cosas de los carros y me encontré esta lamparita chicas miren qué bonita déjenme ver si la luz permite que se vea bien miren qué linda esta hace un tiempo atrás yo la estuve buscando a ver si la encontraba para ponerla en mi carro y nunca la encontré y ahora de casualidad la encontré en el walmart así que si andan buscando esta lamparita para poner en el carro vayan al walmart que a lo mejor ahí se la pueden encontrar súper súper bonita yo tengo puesto otra cosa en el carro pero si después decido cambiarla voy a estar utilizando esta bruta hermosa también chicas anduve por el chopper strugmar y me compré este eyebrow esto que es para las cejas para dar color a las cejas chicas este es mi favorito es de benefit estuve comprando el número uno a mí me encanta chicas se los recomiendo este es el mejor que yo utilizo así para las cejas es el que más me gusta súper bonito y súper bueno se lo recomiendo y también el chopper strugmar ustedes saben que yo hace poco estuve comprando la nueva colección que sacó gucci de las flores y todo eso y por casualidad en el chopper yo andaba mirando y vi que tenían el perfume de la nueva colección miren qué lindos chicas igual la cajita así con todas las flores igual que viene el maquillaje y esto huele chicas deliciosa me encantó es un floral pero un floral bien suave miren qué lindo el pom la botella el perfume está preciosa chicas duele súper súper rico y atrás y pueden ver ahí dice lo que contiene el perfume está detallado en él en el frasco bien bien bonito esto me encantó chicas no sólo porque me había gustado la colección sino también porque me encantó el el olor que tiene donde estuve también haciendo ahora una comprita chicas fue en sephora y por supuesto estuve comprando la nueva palette que salió y el nuevo el lipstick que salió de tu face ahora para la temporada que es el de pumpkin miren qué bonito chicas este me encanta el diseño que tiene porque tiene las pequeñas caps así como un latte o algo así está súper súper bonito y este sí huele bien a spice y bien pumpkin spice miren qué lindo miren qué bonita también la tapa el detalle me encanta este diseño este es el color un color bien otoñal está súper bonito igual a pumpkin pero como les digo un poquito más espacio que los otros que el anterior que olía a pumpkin solamente este huele un poquito más espacio y también la pal miren qué bonita la cajita miren por atrás esta hubo mucha gente que dijo que por qué no la habían sacado otra vez de metal la cajita así metálica ahora este es de cartón pero está bien bonita chicas a mí me gustó cantidad este se llama pumpkin spice second slice miren qué lindo los colores bien para el otoño creo que tiene una variedad de colores bien bonitos también estuve viendo algunos reviews miren qué bonito está aquí también el costado y tiene bueno tiene buen review dice que las sombras son bien buenas ustedes saben que es fácil de aplicar yo todavía por supuesto no lo he utilizado pero me gusta mucho la variedad de los colores y los colorcitos ahora para el otoño está bien bonito chicas miren qué bonita la colección si andan buscando el tu face ya saben que es afuera ya tienen la nueva colección para el otoño bueno chicas ahora voy a pasar a mostrarles unas tacitas que me encontré ustedes saben que a mí siempre me gustan las tacitas casi todos mis vídeos siempre me encuentro una tacita que me guste en este caso encontré tres tacitas que me gustaron cantidad miren esta qué bonita chicas yo sé que no es de ahora de la temporada yo lo utilizaría más así para el spring para la temporada de mother's day porque esta dice tire as a mother pero miren qué lindo el detalle de las florecitas las maripositas están me encantó también me estuve encontrando una tacita de la mary miren qué linda ahora han estado sacando bastante tacitas así de mary esta está súper súper bonita me encanta la gatita chicas esta tiene un precio que no les había dicho de 10 dólares y esta de 6 dólares nada más y por último me encontré esta tacita también que es ahora para si sirve para la temporada de fall de pumpkin este dice pumpkin pie me encantó me encanta el color así que tiene el colorcito orange ustedes saben súper súper bonita perfecta ahora para la temporada esta tiene un precio de 6 dólares nada más está súper buena bien linda ahora pasando a cositas así todas estas otras cositas que no le mencionó la tienda son del winners y el marshall me estuve encontrando estas medias miren súper para ahora son de disney de la mini están súper bonitas igual con los colorcitos ahora el naranja el negro colores así estas también tienen algunas en rosaditas estas están súper lindas quizás me quede con algunas pero más que todo creo que se las voy a dar a mí a la hija mía mayor porque están súper bonitas para que lo utilice para la escuela y todo eso me encantan estos colores ahora están sacando bastante media citas así estas tienen un precio de 10 dólares y trae bastante siguiendo así con cositas de halloween me encontré estas estos elásticos para el pelo miren qué bonitos están tiene el orange tiene las carapelitas están bien bonitas y para la temporada de halloween y también para el fall porque trae los colorcitos así para esta época y también chicas me encontré un suéter a un hoodie miren qué bonito me encantó el color fue lo que hizo que lo escogí era miren qué bonito está con su gorro y ahora viene la temporada de usar estas cositas ropita cozy y esto me encantó porque es en el color así de la temporada me gusta utilizar mucho ustedes saben el carmelita el brown esos colores el orange son muy bonitos ahora para la época y siguiendo así también con cositas de halloween me estuve encontrando uno que otro make up me ha sido difícil encontrar así algunos pero ahora ya hace poco sí encontré varios make up así que tienen ya las cositas así como para la temporada del fall del halloween miren qué bonito estos chicos este es con unos fantasmitas estos son lip bones miren qué lindos están con los fantasmitas este me gusta mucho porque el empaque es así es rosadito no es tan orange casi todo lo que uno se encuentra es orange siguiendo así con los fantasmitas me encontré también estos ipads miren qué lindos están chicas igual con los fantasmitas super super cute y también me encontré la pala 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 y también me encontré en este que bonito para tirar fotos así todo con los fantasmitas chicas Miren que bonito También me encontré Miren este que bonito También este también es con un fantasmita Esto ya creo que es un highlighter Déjenme mostrarles Miren que bonito está eso Están super cute estos make-ups Y este por dentro si es sencillito Solo dice bu Pero me encantan estas cajitas chicas Y estos tienen un precio solamente Déjenme ver si lo encuentro Creo que es de $5.99 chicas Este es $6.99 que les voy a mostrar Próximamente y $5.99 Este también me costó $5.99 Miren el otro Miren que bonito Este dice Sweeter than pumpkin pie Súper bonito chicas Yo llevaba rato ya tratando de encontrar Estos maquillajes así tan cute Este make-up Miren que bonito Es como un pumpkin pie Y ahora parece que finalmente Es que lo están trayendo acá Miren Bien bien bonito Y lo bueno que tiene este maquillaje Este make-up Estos cosméticos Es que Es que son bien económicos chicas Son bonitos y son económicos Ahora de utilizarlos mucho así Yo más que todo los compro porque Me gusta mucho el diseño Y me gusta para utilizarlos para tirar fotitos Ustedes saben que a mí me gusta mucho eso Pero son bien Son bien económicos Y ya por último me encontré Este otro palo Esta es la que cuesta $6.99 Miren que bonita Esta ya sí es rosadita Miren que cute está esta Y con los fantasmitas Que bonita chicas Dice It's just a bunch of Hocus Pocus Esta es super super cute Miren por dentro Memónica chicas Estos así Están perfectos ahora también Para Para la temporada Ahora del otoño También chicas Estuve encontrando Este set Que son dos Dos pomitos así Para cuando uno va de viaje Y lo que más me gusta Es que son de silicona Esto siempre lo pueden encontrar En todo el área Que tienen las maletas Esas cosas Porque son bien convenientes Cuando quieres echar El acondicionador Las cremas Porque al ser de silicona Así Son bien fácil Para Para prestar Para squeeze Entonces A mí me gusta mucho Este tipo de Me encanta que son así En formita así de cola De una Como de una sirenita Están super super bonitos También chicas Me encontré Este spray Para dar olor Que huele Super super rico Chicas Si queremos tener La casa ahora Para Thanksgiving Con olorcitos así Bastante al pumpkin Al cinnamon Esto Es super Da bastante Bastante olor Puedes spray Toda el área Toda tu sala Toda tu casa Igual es delicioso Chicas Y también chicas Me encontré Estas cups Miren que bonitas Igual así Con todos los pumpkins Que sirve para cumpleaños Pero igual Para conservar Miren que bonito Atrás Como muestra Se pueden echar treats Ahí también Dulcecitos Todo lo que queramos utilizar Y me encantó El diseño que tiene También chicas Miren esto Que me encontré Que cosita tan cute Esto es de Hello Kitty Yo los había visto antes Pero con un colorcito así Más moradito Y este me encantó Porque es blanco Y se ve de lo más cute Esto es para los labios Esto es un lip balm también Miren que bonito está Ahora están sacando Bastantes así Con este modelito Con diferentes colores Y siguiendo así Con cositas cute Me encontré Este también De la Mary Miren que bonito está Como les digo Esto yo los uso Más que todo Para tirar foticos Cuando veo cositas Así bien cute Esto es súper súper bonito Chicas También me encontré Este headband Miren que lindo está Me encanta el color Que tiene Y el material así Ya que es como Para el invierno Chicas Con las perlitas Este está hermoso Esta tiene un preso De 15 dólares Pero está perfecta Ahora para Para la temporada Del invierno Ahora chicas Les voy a estar mostrando Bastante areticos Y esas cositas Ustedes saben Que también siempre Encuentro areticos Que me gustan Miren que bonito Esto que les voy a mostrar Es todo rosado Con perlitas Con brillitos Bueno Piedritas Está hermoso Unos ganchitos Tienen estos Que son como unas hebillitas Me encantaron Que son así en rosado Casi siempre Los que me encuentro Son de perlas Nada más Y estos están hermosos Esto tiene un precio En la tienda De 24,99 Pero trae cantidad Chicas Están lindicen También me encontré Estos areticos Miren que lindos Son unas maripositas Miren que lindos están Y son así Como si te pones Las perlitas Están hermosos A mi me encanta Ustedes saben Todos los areticos De mariposas También me encontré Estos areticos Chicas Ya como para la temporada Ahora Del fall Estos me encantaron Porque son unos Unos pequeños pumpkins Miren que lindos están Chicas Súper súper bonitos Estos me encantaron Estos tienen un precio De 15 dólares Bien lindos Y también siguiendo así Con la Con el tema Del Halloween Miren que bonito Estos areticos Es la arañita Con la tela araña En un lado Y en el otro Miren que bonitos Están chicas Ya un poquito así Más Más seriecitos Están hermosos También chicas Me encontré Miren que bonito Me lo echaron En la bolsita De Case Pade Unos areticos Miren que lindo De Case Pade Estos me encantaron Son el corazoncito Rosado Y rojo Me parece una combinación De lo más bonito Y tuve la suerte De también encontrarme No fue en la misma En el mismo Winners Fue en otro Me encontré también La pulsita Y miren que lindo Es como el jueguito Está súper hermoso Estos areticos Tienen un precio De 29.99 En el Winners Y la pulsera De 39.99 Me encantaron Bueno chicas Ahora lo último Que les voy a mostrar Son las cositas Que me encontré De Juicy Ustedes saben Que siempre También ando buscando Cositas de Juicy Couture Y no pueden faltar En mis holes Lo primero Que les voy a mostrar Son unos areticos Para seguir ya Con lo que son Los aretes Miren que bonitos Estos Estos tienen Un signito Así de Como de Dólar Unas florecitas Estos son así Como con unos Corazoncitos Colgando Están bien Bien bonitos Estos tienen Un precio De 14.99 También Yo si me encontré Este relojito Chicas Miren que bonito Este me encantó Porque Yo me había encontrado De estos relojitos Anteriormente Pero en rosado Más oscuro Y este me encantó El color Me gusta que es así El rosado clarito Con la coronita plateada Me encanta El color De este Y este tiene Un precio Chicas De 49.99 También De Yuzi Me encontré Este suéter Chicas Miren que bonito Me encantó El colorcito Tiene un color Bien bonito Ahora para el otoño Miren que lindo Está Tiene aquí En el costadito El logo Del Yuzi Miren que bonito Así con brillito En el Zipper También tiene La La Insigne Está súper bonito Es sencillito Pero me gustó Mucho el color Y por supuesto Como es Yuzi Dije Bueno Lo voy a comprar Porque tiene El colorcito así Que me parece Que pegue ahora Para la temporada Colorsito así Crema Está bien bonito Con el hoodie Atrás Como siempre les digo A veces no me encuentro Mucha ropita Aquí Yuzi Pero ahora Creo que para el invierno Siempre sacan Un poquito más Está bien bonito También chicas Me encontré Otro set De estas bolsitas Para cuando viajamos Para poner el maquillaje Para echar nuestras cositas Cuando viajamos Miren que linda Esta es plateada Y negra Y rosada Esta me gustó cantidad La otra que les mostré En otro videito Creo que era La compré Y es rosadita Creo más que todo Y esta tiene otra tonalidad Entonces también la cogí Porque está súper bonita Y así tengo Dos sets De estos de Yuzi Que como les había dicho También antes Yo las había visto Pero nunca habían llegado acá Y ahora tuve suerte De encontrarme otro set De estos bien bonitos Esto tiene un precio De $24.99 Súper bonito Ya lo último Que les voy a mostrar Chicas Fue una cartera Que me encontré Y un monederito De Yuzi Miren que bonito Esto me encantó Este rosado A mi me gusta el rosado Claro Pero también me gusta el rosado A veces subidito También Miren que lindo Este tiene un precio De $14.99 De estos monederitos Tengo algunos ya Pero este me encanta Porque es rosado Rosado Miren que bonito Está chicas Por dentro sencillito Pero bien lindo Y que combina Con este monederito También me encontré Esta cartera Miren que linda chicas Me encantó Me encanta el modelo Que tiene Me encanta el color Así rosado Me encanta Que es rosado Y dorado Tiene acá adelante El logo Trae este Como este Como un llaverito Así Que dice Yuzi Este tiene un precio De $39.99 Miren que bonito El detalle del zipper Con un corazoncito Y adentro Chicas Está llena todavía De papeles Pero Igual ustedes saben Con el logo Un zippercito En el costado Acá del otro lado También tiene Para echar cositas Le dejo el papelito Así Para que no No me vaya a perder La forma Pero está preciosa Estas son esas carteritas Que podemos utilizar Cuando vamos a viajar Cuando queremos Echar un poquito Más de cosas Y con el monederito Creo que queda perfecto Y ya para terminar Chicas Se me había olvidado Que también tenía Estas sandalias Estas chancleticas Como yo les digo Que me encontré De Mochino Love Mochino Miren que bonitas están Lo que más me gusta Es que tiene El corazoncito aquí Miren que bonito Y dice Love Mochino Me gustan mucho Todavía queda Un tiempecito Que podemos utilizar Estas sandalias Y me encantan Pero si no Bueno para el próximo verano Bien bien bonitas Chicas Estas son un poquito Ya más caras Estas tienen un precio De 79.99 Pero bueno Ustedes saben Que Mochino Siempre es carito Entonces es un buen deal Cuando los encontramos Así en el Winners En el Marches Me encantan Chicas Bueno mis amores Hasta aquí el videito Del día de hoy Espero hayan disfrutado Este haul Y como siempre les digo Se ha entretenido Un ratico En sus casitas Y bueno Les sirva también Para que vean Lo que hay ahora En las tiendas Como siempre les digo Yo vivo en Canadá Siempre voy al Winners Marches Como les conté anteriormente Son las tiendecitas Que siempre voy Déjenme sus comentarios Como siempre les digo Coméntenme Que si les gusta Que les siga traiendo Videitos de compras Que otros videitos Déjenme sugerencias Que otros videitos Quieren ver Próximamente Creo que les voy a traer Un haul de chain Y después de eso No sé si les traiga Por fin el videito Que les prometí Hace un tiempo De las De mis bolsas Entonces déjenme sugerencias También que otros videitos Ustedes les gustaría ver Déjenmelo en los comentarios Y bueno chicas Hasta aquí el videito Del día de hoy Espero los hayan disfrutado Y nos vemos la semana Que viene En el próximo video Los quiero Bye Chau Chau Gracias por ver el video.